Oiga, como se lo adelantábamos, más temprano anoche se registró este asalto a una joyería en la Plaza Antara, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los ladrones estuvieron por lo menos ocho minutos golpeando las vitrinas para llevarse el botín. Es el momento en que sujetos destruyen los cristales de la joyería Berger al interior de la Plaza Comercial Antara, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Con mucha violencia y tenían hachas y quebraron las ventanas y había alguien como que no se acercan con una pistola. ¿Tarían armas? ¿Hubo detonaciones? Uno tenía un arma, pero no ninguna detonación. Con mazos en las manos, tres de ellos golpean una y otra vez los cristales. Su intención, robar la joyería de lujo, mientras uno de ellos vigila la entrada. Sí, había una persona armada, estaba de, si lo voy a hacer franco, estaba medio gordo y tenía una judía blanca. Y pues los demás estaban vestidos de negro. Aproximadamente fueron ocho minutos los cuales los amantes de lo ajeno tomaron el control del establecimiento. Parecieran invisibles ante la seguridad del lugar. Pues que los oficiales no hayan hecho nada. Eran tres personas, bueno, uno sí tenía un arma, pero pues como quieran, era mucha seguridad aquí, en esta, en esta, pues aquí, en esta parte. Los sujetos involucrados, cinco de ellos, finalmente escapan del lugar, se presume a bordo de motocicletas, con quince relojes en su poder. No hubo lesionados, no hubo detonaciones de arma de fuego, no hay heridos. Y lo que vamos a pedir a los centros comerciales es que refuercen sus medidas de seguridad, porque son responsables de la seguridad interna y el exterior. Sobre todo en aquellos comercios que hay artículos de alto valor y que representan más riesgo. Finalmente logran llegar a su objetivo ante una plaza comercial con más de veinte elementos de seguridad privada, con clientes en su interior. Al momento tenemos que huyen dos motocicletas, esto todavía lo vamos a corroborar, porque tenemos que hacer un análisis de videovigilancia de las cámaras del C5, también de las cámaras privadas, de la propia plaza y de las cámaras privadas que están en el exterior. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar, además de la Guardia Nacional. Y lo relevante, que también es parte de la investigación que estamos iniciando con la propia fiscalía, es que había veintidós personas de seguridad privada en la plaza. Y los reportes que nos llegan a nosotros, a la policía, primero es por la ciudadanía, cosa que agradecemos mucho. Son propios ciudadanos y ciudadanas que estaban en la plaza las que se comunican con la policía. Entonces esto también es una de las cosas que estamos revisando ahorita. Finalmente, elementos de la Fiscalía de Justicia arribaron al lugar para tomar conocimiento del hecho e iniciar con la carpeta de investigación de robo a negocio. Con información de Aaron Tagle, Telediario Ciudad de México. Bueno, y justamente nuestro compañero Ernesto Guzmán se fue a este centro comercial para reportarnos, pues, cómo estaban las cosas. Pero, pero ahora sí se pusieron buzos los guardias, ahora sí estaban a todo lo que daba. Pues es que, compadre, ahora sí se pusieron atentos, medio necios y a los pocos segundos te sacaron. Ahora resulta, hermano. Bueno, cuéntanos. Lili, ¿cómo están, chicos? Efectivamente, oye, se me hace que si, que en vez de teléfono debí traer un hacha para que me dejaran quedarme, ¿no? Ocho minutos, por lo menos, con dos minutos teníamos, ¿no? Pero sí, están ahorita la seguridad, pues, intratable. Vamos a mencionarlo así. Como sacamos el teléfono y desde arribita dije, porque a lo mejor si me les paro enfrente, pues, sí, iba a ser más obvio. Pero desde arribita, tú viste, tardaron menos de 10 segundos en llegar a decirme que, por favor, me pasara a retirar, que no podía grabar. Que yo, que me acreditara que de dónde era, que no podía estar dentro de la plaza grabando. Y, pues, sí, ahorita en estos momentos están, pues, cambiando los vidrios de esta joyería. Está muy resguardada la zona, hay patrullajes continuos. Ya mencionaba el secretario de Seguridad Ciudadana hoy por la mañana que ya se detuvo, gracias a los trabajos de ayer por la noche de la revisión de las cámaras, a uno de estos delincuentes y aseguraba que todos van a caer para, pues, no dejar impune este hecho. Pero sí, la situación está bastante complicada. La gente está entrando normal a sus trabajos. Nosotros platicábamos con ellos, nos mencionaban, pues, que sí tienen un poco de miedo de regresar a trabajar por, pues, cómo se dieron los hechos. Las imágenes son realmente impactantes de estos tipos con las hachas pegándole a los vidrios sin que nadie de seguridad se acerque cuando es una plaza sumamente resguardada con tiendas, pues, muy prestigiosas, muy caras, que tienen seguridad todas estas tiendas. Y, pues, nadie hizo nada, dejaron ir a los delincuentes así como si nada, pero ya agarraron al primero. Pero esperemos que caigan todos, pero sí, si usted viene a la Plaza Antara o al corporativo que se encuentra a un lado, pues, seguramente va a notar la seguridad que hay. Mira, justamente, este es como el, te digo, en minutos, están haciendo rondines por toda la plaza, las patrullas del sector, embajadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, motocicletas. Está muy blindada la zona, ahora sí, pues, ya, como dicen, ¿no?, ya ha ahogado el niño, pues, a tapar el pozo. Pero así está la situación ahorita en esta Plaza Antara, en la colonia Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Pues, yo quiero ver cuánto tiempo les dura esta seguridad. Quiero ver que le quiten o conminen a salir de las instalaciones a cualquier persona que traiga un celular o que saque alguna foto. Y la realidad es que, a ver, acaba de pasar el asalto, como, o sea, está padre, ¿no?, la seguridad. Pero ya quiero ver yo a un ladrón que se le ocurra ir hoy mismo a robar cualquier otra tienda de la zona. Pues, no, por eso luego pasa que un mes, y como ya se les bajó, este, la calentura de este asalto, ya se va a bajar la seguridad y otra vez ahí vamos. Tantas zonas que requieren de seguridad. Y luego, ¿qué me dices de los policías que estaban ahí tan cerca? Ocho minutos duró el asalto, ni una llamadita por algo, por radio. Que ellos mismos utilizaran su celular y ellos mismos llamaran, no sé, se me ocurra, el 911 tal vez. Pero no. Pero ahora sí, como dices tú, te faltaba traer un mazo ahí para que te dejaran estar ahí tranquilos. Y mira, ahí están, Ana, como que cazando nada más. Pero bueno, démosle chance, démosle chance a que sigan con sus chambas. Bueno, pues ya les asaltaron en una tienda, ahora ya, a buscar a las otras personas, mi querido Ernesto. Ni modo, tiempo récord para quitar un teléfono para decir que te... Bueno, lléguenle de aquí. Ándale, sí, a mí me sorprendió. Dije, pues por lo menos unos dos minutos, dije, voy a poder sacar unos aspectitos, ¿no? Y no, hombre, ¿qué? A los 10 segundos ya los tenía yo. Deje de grabar, señor. Pero está raro. Insisto, quiero ver que le quiten el teléfono a todas las personas que van a estar grabando la zona. O sea, porque la verdad sí despierta para... Algunos no de prensa, la gente normal también, pues por el mismo morbo va a estar ahí sacando sus videos. Ay, quiero verlos. Pero en fin, es otra historia, amigo. Pues qué bueno que de todas maneras pudiste entrar, ver cómo ya están cambiando los vidrios. Otro blindaje también para esta tienda y pues mayor seguridad para los que van a visitar esta tienda, al menos este día y yo creo que el resto de la semanita. Ya después, quién sabe. Gracias, Ernesto. Estamos a pendiente. Muy buenos días. Nos vemos.